Vengo a emborracharme el corazón, para olvidar un loco amor, que más que amor fue un sufrimiento. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los labios de otras bocas. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los labios de otras bocas. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los labios de otras bocas.